Todas las propuestas que aportemos a la construcción de las leyes que hoy nos ocupan deben reivindicar a las normales, los CAMS y la UPN como instituciones de educación superior, dotándoles de todas las prerrogativas para que cumplan lo que se espera de ellas, la formación, actualización y superación profesional del magisterio para la transformación del país. ¡Cente! 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 Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior ¡Cente! Por la educación al servicio del pueblo